Bueno mi gente de Punto Firme TV, hoy en este evento de Toma tu Tomate se realizaron varias actividades como videojuegos, polirrana, toro mecánico, algunos con su cervecita, otros con sus empanadas compartiendo y sobre todo y la más importante, tirarle tomatazos a los comediantes Así que invitadísimos a que vuelvan a vivir esta experiencia en La Bebeta No se despeguen de Punto Firme TV, más firme que nunca ¿Qué tal mi gente de Punto Firme TV? Hoy nos encontramos con uno de los comediantes más innovadores de Bogotá y el mundo ¡El señor Camilo Parto! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, del mundo es mucho decir, pero gracias, gracias Bueno, Camilo cuéntanos un poquito de tu carrera Pues yo empecé hace como unos 10 años a dedicarme a la magia, así, hacía shows de magia por todo lado pero siempre con comedia y hace por ahí 5 años descubrí el lenguaje del stand-up y me enamoré del lenguaje que uno puede decir lo que quiera y como quiera, siempre y cuando haga reír y me enamoré de esto y ahí me quedé haciendo stand-up, haciendo magia, trató de combinarlos para hacer algo diferente y ahí vamos Listo, amplíanos más ese tema de la mezcla de la magia con la comedia Bueno, pues hace poco yo, para magia aquí en Colombia hay muy poquito público, la gente es como que no le gusta ir a ver magia, quién sabe por qué entonces yo dije, ya que el stand-up tiene tanto público, pues voy a coger ese público y lo voy a llevar a la magia entonces creé un show que se llama Magia Blanca con Humor Negro, que se trata de eso, Magia Blanca con Humor Negro para que la gente pues dice, no, pues es comedia, no es stand-up, vamos a verlo y ya en el show pues les hago trucos de magia para que se den cuenta que también es muy divertida y sorprendente y también van a pasar muy bien viendo magia entonces es como lo que estoy tratando de hacer y llevándolo a todo Colombia para que todo el mundo vea un poco de magia Uy, qué bueno, bueno, aquí entre nos en algún evento la gente nos ha reído de tus chistes Siempre pasa, obvio, hay espacios que se llaman open mics, que es donde uno va a probar material y ahí es donde uno no puede correr el riesgo de que le vaya mal, de probar ideas muy fuertes o malas entonces en esos open mics que uno tiene cinco minuticos para pararse, varias veces me ha ido muy mal pero cuando es un show que la gente va a pagar la bolética, pues ya está un show con chistes probados, con magias probadas que seguro ahí sí la van a pasar muy bien Ok, muchísimas gracias Camilo No, a ustedes, gracias por la entrevista, nos vemos Hola amigos, qué tal, aquí el mago Camilo Pardo, un saludo para toda la gente de Punto Firme TV véannos, véan la entrevista, compartan de todo, nos vemos amigos, chaolines, chao Aquí es como las películas, que muere el negro primero Eh, como les decía, tengo cuatro años en Bogotá, cuatro años ya, parse, se maneja mucho prejuicio con los negros, ¿no? Mucho, de que somos escandalosos, de que somos ladrones, y ya eso de que somos ladrones se me quedaba en la mente, ¿no? Eso de año en la buseta por ahí tipo diez, diez y media, pendiente a mi celular, porque tengo celular Parse, a mí me va muy pendiente, muy pendiente, cuando así se sube un negro, parse Yo guardé mi celular Y era mi tío, parse Bien, bien, yo no sé cocinar nada, o sea, nada, ni los Kellogg's me quedan bien Pero una vez vi una receta de cómo hacer una torta de chocolate, que en la parte de arriba tenía una carita feliz Y la vi en YouTube, y el YouTuber que la explicaba era medio marica, porque decía que el penúltimo paso antes de comerse La era ponerle nombre, pero yo no vi la importancia de eso, el caso fue que la empecé a hacer, la empecé a hacer Y cuando llegué a la parte de echarle el chocolate derretido a la carita feliz, la cagué re duro y se lo eché hirviendo Y pa' ahí la desfiguré toda, y yo, no, marica, mi torta Y pues yo me quedé mirándola y me acordé que tocaba ponerle nombre, entonces yo le puse Natalia Ponce Oye, ese man, ¿por qué no grito? ¿Gente de bien? ¿Sí? No, no le hago bullying o si no resulta diciendo, ay, estaba caminando por los sótanos del infierno Ah, mucho gusto, eh, mi nombre es Hernán Buitrago el Chivo, eh, nací en Soacha, pero mi papá dijo no Joder puta, Soacha es muy peligroso, Soacha es feo, Soacha es pobre, los voy a llevar a la ciudad a una mejor vida Y sí, el viejito lo logró, llegamos a Bosa, eso mismo hicimos Pero, pero pues es que, ¿a gente del sur ahí acá? ¿Gente del sur? ¿Aguanta el sur? ¿Sí? ¿De qué ne? Eso, no huyan los del sur Eso, todos pensando, hijueputa, ¿será que ahorita pasa el bus? ¿Será que esto ahora pasa el bus para Soacha?